Esto es el tendedero político, donde los trapitos sucios de los personajes públicos también se sacan. Hasta hace poco México era ante los ojos del mundo un país humanitario, que brindaba asilo a todos aquellos que lo necesitaran. Y es que todos sabemos que la migración es el resultado de la falta de libertades, de la persecución política, de la guerra, y de las nulas oportunidades de mejorar la calidad de vida en el lugar de origen. Sin embargo, la semana pasada el gobierno federal optó por nuevas medidas de contención. Y ante la insistencia de la caravana migrante de ingresar al país, se realizó un despliegue de la Guardia Nacional, en el que fuimos testigos de persecuciones y enfrentamientos hacia los ciudadanos centroamericanos. Quizá usted como yo se pregunte, ¿Dónde están aquellos personajes que eran incansables luchadores de los derechos humanos? ¿En dónde está el padre Solalinde? ¿O la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra? ¿O bien aquel hombre entonces candidato, que hace tan solo unos meses aseguraba que defendería y vería por los intereses de los migrantes? Vida pronto, muy pronto, al triunfo de nuestro movimiento, vamos a defender a los migrantes de México, de América Central, de todo el continente americano, y a todos los migrantes del mundo, que por necesidad tienen que abandonar sus pueblos para irse a buscar la vida a Estados Unidos. Hoy, el discurso cambió, y con ello, las imágenes. No cabe duda que si hay alguien contento con esta contención de ciudadanos centroamericanos, es nada más y nada menos que el presidente Donald Trump. En definitiva, ya no es necesario ningún muro. Soy Miriam Ochoa y esto fue Su Tendedero Político.